Hoy ¿Cómo será que tengo que limpiar cada recuerdo tu y tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida? Perdóname, perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó Que va fui yo, fui yo que no te supe retener No fuiste tú quien dijo no Y te pienso sin querer Y hoy me he levantado y ya perdí la cuenta Cuanto puse de mi parte o en qué parte de este cuento fue Que yo te perdí Y me doy la vuelta imaginándome Que en cualquier momento vas a aparecer Será que ya tengo que olvidar A ver lo que hay que hacer Si aún te puedo ver Si aún te puedo ver Si aún me lates en la piel Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó Si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó Que va fui yo, que no te supe retener Perdóname, entiéndeme Me preguntaba que había de mí antes de ti No sé, yo creo que yo empecé a vivir después de que te conocí Perdóname, entiéndeme Si pienso en ti otra vez No fuiste tú quien se marchó Que más fui yo, fui yo que no te supe responder Perdóname, entiéndeme Y te pienso sin querer Y te pienso sin querer Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme Perdóname, entiéndeme